Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Revelaron las graves consecuencias para Venezuela por el encuentro entre Nicolás Maduro e Irfan Ali. Publicó un documento a propósito de la reunión entre el dictador chavista y el presidente de Guyana realizado el 14 de diciembre en Adler. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Rechazamos de forma contundente la inmadurez y hostilidad hacia varias generaciones de venezolanos que han estado involucrados en la reclamación de la Guyana Esequiba y hacia el espíritu del Acuerdo de Ginebra del 66, exhibida por Mohamed al presentarse con una pulsera irrespetuosa y provocadora con una versión espuria del mapa de Guyana. Asimismo, lamentamos profundamente que Nicolás Maduro haya aceptado retratarse con este elemento irrespetuoso, lo que supone haber permitido una humillación a Venezuela toda, detonando la triste situación de debilidad estratégica a la que ha llevado el país. Así lo destacó el Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales en un documento a propósito del encuentro entre Venezuela y Guyana, realizado el 14 de diciembre de 2023. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse, los invito a comentar y a compartir a través de las redes sociales. Gracias por estar acá. Noticias al día. Y solamente para decir yo lo hice, alguien generaría pérdidas tan gigantescas en su propia organización o sería para algo un tanto más turbio. Además, existe la posibilidad de que se puedan recoger esos 3 millones de dólares cuando la mayoría de los venezolanos obviamente no accede a entradas tan gigantescas. ¿Quiénes asisten a estos VIP? Hemos visto en muchos, en muchos conciertos a Tarek William Saab. De hecho, en este también estuvo, pero se fue porque no quiso esperar. También hemos visto cómo el mismo Eros Ramaxotti cantó con Tarek William Saab. ¿Ustedes recuerdan eso? Yo creo que lo mostré por acá, por YouTube o lo dejé en Telegram. En alguna de las dos vías. O por las dos, no sé. ¿Para qué servirá esto? Como él mismo lo está diciendo, cualquier organización normal, cualquier producción de eventos, cualquier productora de eventos, perdón, no se lanzaría este suicidio. Pero vimos hace unos días unas declaraciones de Omar Enrique que se presentó como el salvador de la nación. Y dijo, esto yo lo hice por el pueblo. O sea, no me dejen mal al pueblo. Sin dejar de lado que ese evento fue organizado, según la información que presentamos por acá con pruebas, que fue organizado por un narcotraficante que está detenido. Pero supuestamente Omar Enrique no sabía nada. Venezuela es el país de lo posible. Lamentablemente, hablando en términos negativos actualmente, es el país de lo posible, hablando en términos negativos. ¿Cómo se explica esto que estamos mostrando el día de hoy? Cuando magistrados enseñan a ser corruptos a sus trabajadores, y lo llaman, bueno, planificación y estrategia, cuando se destina 677 millones de dólares a una zona que lamentablemente no está administrada en este momento por Venezuela, sabiendo toda la necesidad que hay en el resto del país, pero al mismo tiempo que se destina en esos 677 millones, en vez de invertirlo en producción de Venezuela para ver si salimos de esta hiperinflación que sigue viviendo el país, seguimos cerrando el año con la mayor inflación de América Latina. Pero por otra parte podemos ver entonces que se le puede pagar 3 millones de dólares a un artista por una noche. ¿De qué estamos hablando? Yo quisiera que algún chavista realmente pudiera explicarme esto, pero eso sí, con manzanitas o con plastilina, sí, así, para yo poder entender, porque de resto no encuentro explicación alguna. Pasando a un tema internacional, y con esto vamos cerrando para leer sus mensajes. Hoy en la noche probablemente estemos nuevamente con ustedes, pero después de colocar esto voy a leer sus mensajes. En Chile le dijeron que no a la reforma constitucional. Tengo entendido que es la segunda vez que se plantea esta reforma constitucional, pero nuevamente los chilenos dijeron que no, que se quedan con la constitución e hizo vigente el expresidente Augusto Pinochet. La soberanía popular ha expresado de manera clara su voluntad y la mayoría ha votado en contra del texto constitucional que se le ha propuesto. Con esto, quiero ser claro, durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional. Las urgencias son otras. Oye, pero, para ser socialista, muy distinto a lo que hizo Chávez. ¿Ustedes recuerdan cuando lo de la, lo voy a decir textualmente, como él lo dijo, ¿se acuerdan de la victoria de mierda? Y ahí volvió a repetirla, volvió a repetirla, porque primero ganó el no, y entonces la repiten y ¡pum! Y ahí mismo, al año siguiente, a los meses, no había pasado creo que ni siquiera el año, no recuerdo bien la fecha, pero fue ahí mismito. Hasta que lograron imponer esta, esta reforma que era la que planteaba precisamente lo de la reelección indefinida. Y miren la desgracia en la que estamos. Ah no, pero Chávez no sabía nada. Chávez estaba haciendo eso, era porque, bueno, por el bien de Venezuela. No era para, para perpetuarse en el, en el poder. Y al final de cuentas no pudo. En el 2013 se lo llevó el diablo. Bueno, aunque algunos dicen que realmente fue el 30, el 30 o el 31 de diciembre del 2012, pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Esto es lo que haría una persona responsable. Y él lo dijo, bueno, dejamos claro que en mi gobierno no habrá más planteamiento de esta reforma. Hay otras prioridades. Esto hace una persona responsable. Le voy a leer parte de sus comentarios, que supongo que habrán, pues, algunos. Referente probablemente al tema con el que empezamos, porque por ahí también he leído algunos. ¿Qué pasó? Ya, ya va que ni siquiera he extraído la, la ventana. Por cierto, quiero enviarle mi agradecimiento a las personas que, que bueno, que de una u otra forma en ese mismo live, en ese mismo live de ese programa, pues, bueno, estaban defendiendo mi posición. Es lo que, lo que tengo para decir. De verdad, muchísimas gracias por esos gestos de, de cariño, de respeto, de admiración. De verdad que sí. Ahora sí, aquí está. Ahí no pasa nada. Entre bomberos no se pisa en la manguera. Saludos, Alex, desde Yaracuy. Totalmente, así mismo es. Nosotros no vamos a formar parte de, de una polémica. No es el sentido de mi canal y no lo será jamás. Que por cierto, lo que hablamos nosotros, lo que él habló conmigo, anoche fue privado. Yo no tengo por qué mostrar acá que fue lo que hablamos. No sería maduro de mi parte. Y yo no voy a estar con eso. Igual hubiese, hubiese sucedido al contrario. Si es Wender el que me dice, mira, no, no, no quiero tratarte más porque tú te juntas con Freddy. Bueno, está bien, respeto su decisión, Wender. ¿Me entiendes? Son, son, yo creo que son actitudes que no deben tomarse, pero respeto la decisión de cada quien. Eso no, no afecta. Saludos, te sigo desde Venezuela, Cuba y el litoral. Un abrazo, feliz Navidad. Olga Rodríguez, muchas gracias, Olga. Un abrazo para ti también. Tare de Falcó, la gobernación del estado de Anzuategui cuando era gobernador. Bueno, ese, ese, yo creo que ese es el requisito principal, ¿no? De ser chavista. Saludos, Zuleima. Fede Herrera, Zulema, ya hablo con el suéter hoy. Fátima Nieves, lo que se necesita es el mejor equipo de juristas para litigar cuando corresponda ante la Corte Internacional de Justicia. Yo dudo mucho que el régimen de Nicolás Maduro quiera litigar esto en la Corte Internacional de Justicia, aunque es lo más lógico y es lo necesario. Lamentablemente, se está en esta instancia por culpa de ellos y es la manera en que en este momento hay que defenderlo. Pero ellos están haciendo las cosas al revés. Cuando tenían que emplear lo que hoy están intentando emplear, que es una pantalla, que no lo están haciendo realmente, pues no lo hicieron en su momento. Esto, ya yo lo he dicho en varias oportunidades, esto es a destiempo. Carlos Ramírez, eso es para hacer su campaña mientras los hospitales cayéndose. Asimismo, es totalmente de acuerdo, Iroskin. Batiendo récord de la desgracia. Así es. Excepcionales altos. Saida Castillo, no entendí. Sí, Carlos Ramírez, así. Eso es un caso más de lo podrido que está el Poder Judicial, pero ¿qué se puede esperar en este gobierno? Todos inmersos en actos de corrupción, lamentablemente. Vamos a ver con uno que no haya leído. Hernando Espino, buenas tardes. Saludos desde El Bosque, Caracas. Saludos a toda la gente de Caracas. Buenas tardes. Saludos a Alex. ¿Qué pasó con Freddy? Gravity Day, que lo vi molesto esta mañana. Bueno, al principio de este programa, ¿puedes regresarlo? Al principio de este programa está la aclaratoria. Pues bueno, él se molestó porque Wender hizo un comentario de él. Que bueno, él lo interpretó a su manera. Y no sé si Wender lo dijo también en ese sentido. No voy a hablar de en qué sentido lo dijo Wender. No, o sea, yo voy a hablar, o hablé, mejor dicho, de lo que hice yo y de lo que dije yo. Que es por lo único que me pueda hacer responsable. Y de hecho, ahí está. Está tanto en el en vivo de ayer de Wender como en el programa de Freddy de hoy. Cualquiera de los dos pueden verlo. Y bueno, nada. En ese momento yo decía que le agradezco mucho la guía que fue para mí en un principio. Y siempre se lo dice saber, pero bueno. Tu molestia personal principalmente es con Wender y con Norbey Marín. Pero yo me deslindo de ese problema. Cualquier inconveniente o cualquier pregunta que tengan referente a ese conflicto, hágansela directamente a Freddy. Si cortó amistad conmigo fue precisamente porque me viven en ese live, pero es algo que no afecta a este canal porque, como ya lo dije al principio, nuestro enfoque es romper el bloqueo informativo. Ustedes saben cómo dice Daniel Lara Faría, que él dice, yo soy el enemigo de todos. No, yo soy al contrario. Yo quiero ser el amigo de todos con sus excepciones. Con los únicos que yo no puedo tener amistad es con los colaboradores del régimen de Nicolás Maduro. Esos son mis verdaderos enemigos. De resto, no tengo conflicto con nadie. Buenas tardes para toda familia de Habla de la Sociedad y para el amigo licenciado Alex y todos los moderadores que realizan excelente trabajo. Alberto, Fátima, Suleyma, Carla, Jai, Sebastián, Eudin. Bueno, nombraste a unos que no son moderadores de acá, pero gracias. Aunque sí, Suleyma y Jai siempre están por acá. Carla, no sé si llegará por acá y Eudin, no sé. La verdad, pero sí, siempre veo muy presente a Suleyma y Jai, que por cierto, muchísimas gracias y muchísimas bendiciones siempre por su apoyo. Apoyamos el canal con un valioso la de gracias a Jubran. Alfonso Araujo dice, la degradación de una persona, ¿cómo es posible llegar a estos niveles psicológicamente? No son normales. Es un tipo de sociopatía. No sé a cuál de los personajes realmente se refiere. Si me lo pueden especificar, pues bueno, agradecido. Vamos a ver por acá. Fátima Núez ya la leímos también. Leila Briseño, Dios te bendiga. Vamos adelante, amén. Judy Curbelo, Nelly Margot. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes. Mi corazón hace tucu, tucu, tucu cuando veo tu presencia. Tu presencia, amiga Suleyma. Uy, vaya Suleyma. Eso fue una declaración, ¿no? Romeo Santos sabe de dónde proviene ese dinero. Él cobró un millón, está al tanto que es para el lavado de dinero. Por lo tanto, está involucrado. Pues bueno, no sé. Ya esta es una opinión muy personal de la persona que está haciendo este comentario. No sé y no me atrevería a decir si realmente está involucrado o no el señor Romeo Santos. Ana Isabel Mora. Buenas tardes, Alex. Pero Maduro fue a negociar con el presidente de Guyana. Usted me da tanto y yo el apatusco que vamos a la guerra. Me imagino que iba a decir yo le apuesto que vamos a la guerra para ellos personal. Bueno, intentando descifrar lo que dice Ana Isabel, pues bueno, es que fueron a negociar para igual irse a la guerra. Es que esa negociación es una falsa negociación también, señores. Es una falsa negociación también. Por cierto, Maduro por ahí salió diciendo que, bueno, que él se reservaba lo que habían hablado por respeto y por diplomacia. Pero qué pueden haber hablado y o qué pueden haber negociado cuando en el mismo día allí salió Irfan Ali mostrando la pulsera con el mapa este de Guyana. Y decía, ¿qué era lo que decía? Este es el mapa de Guyana. Yo afirmo con esto que este es el mapa de Guyana, lo que yo reconozco como el mapa de Guyana. Y pues nada, absolutamente nada va a cambiar esa realidad. Es decir, para ese señor no hay negociación que valga. ¿Qué fueron a negociar para allá? ¿Qué fueron a hablar? Eso es puro pan y circo. Orlando Jiménez, calma, todo caerá por su peso. Calma, no es el tiempo, pero el tiempo llegará para estos corruptos. Aquí tiene que llegar un Bukele, María Corina Machado, hasta el final. Amén. Saludos, Judy Curbelo. Le dan por acá de parte de Fátima Nieves. Por cierto, Fátima, gracias por tu apoyo de siempre. Mariela Ruiz, buenas tardes. Saludos, bendiciones. Saludos y bendiciones para todos. Migdalia Sánchez, buenas tardes. Sales, gracias por tu excelente programa. Saludos desde Lima. Saludos a todos mis paisanos que están en ese país. Deyanira Josefina, saludos desde Venezuela. Saludos. Gustavo Rodríguez, saludos a Alex desde Maturín. Me encantó el programa de ayer con Wendell. Estuvo magnífico. Muchísimas gracias, hermanos. Sí, es que muchos se lo disfrutaron. Muchos me escribieron al interno diciéndome, bueno, que habían gozado una parte de una y una parte de otra. Muchas gracias. Mariela, vamos a ver por acá. María Ocando, saludos. Saludos, María. Vamos a ver qué otras personas han escrito por acá que no hayamos leído. Luis Lugo. Lo que pasa es que en esta... Si no estoy mal, este es mi amigo Luis Lugo Calderón. Lo reconozco por la foto que tiene en el perfil. Saludos, mi hermanito Luis, el teniente Luis Lugo Calderón. Lo que pasa es que en esta segunda oportunidad la propuesta de reforma estaba en manos de los opositores de Boric. Esa pequeña gran diferencia. Néstor Flores, buenas tardes, Alex, que has averiguado algo de Ratti y lo de la sofía. Bueno, nosotros mostramos el video antier, ese video que creo que todavía está por acá. Si ustedes quieren, yo lo monto. Ahorita en lo que termine de leer estos comentarios, yo lo monto nuevamente. Supuestamente fue una denuncia que le hicieron en el año 2017 por este delito. Presuntamente, pero el fiscal Tarek William Saab aún no ha investigado nada sobre esto y no creo que lo investigue. ¿Por qué? Porque Luis Ratti es un colaborador del régimen. Saludos, hermanos, desde San Francisco de Sur, Brasil. Te felicito, Alex, por tu programa. Dios te bendiga. Dicen por acá arriba. Ya va que esto me dio un salto, creo. Bueno, vámonos para acá abajo. Vamos a ver qué dice acá. O sea, hoy en día cualquier es magistrado, así es. Saludos, mi pana Humberto Araujo. Vámonos hacia acá abajo. Bueno, vamos a ver acá. Saludos, hermanos, desde Trujillo. Menos mal, porque me hubiesen condenado. A veces me dicen, hermano, te he escrito como cinco veces y nunca me lees. De verdad, les pido mil disculpas. A veces se me pasa por alto. Son tantos que no los puedo leer todos. Pero saludos a todos y muchísimas gracias siempre por el apoyo. Buenas tardes, hermanos. Saludos cordiales desde Maracaibo, Zulia, Venezuela. Hermano, aquí lo único que falta por ver es que salgamos los hombres preñados. Esta gente no tiene límites. Son demasiado caras. Me imagino que demasiado descarados, ¿no? Buenas tardes, Ale. Por la magistrada de la República Portillo. Buenas tardes, hermanito. Saludos, hermanos, desde San Francisco. Y este lo leí. ¿Cuántos se llenarán los bolsillos con esa plata? Bueno, eso es lo que no sabemos. Cruz Fernández, saludos. Mi hermano Alex, desde Perú. Pronto Venezuela será libre con la bendición de Dios. Este es el momento. Vamos hasta el final. Amén. Vamos a ver por acá. Cría dice, ese dinero es para el bolsillo que lo vaya a administrar porque son unos ladrones. Bueno, la que está al frente de esa comisión, de esa alta comisión para la defensa, es decir, Rodríguez, ¿no? Tendré que regresar el video para saber qué pasó con ese muchacho y estaba viendo el programa de Wender donde fuiste invitado y no veo nada de malo que hayan dicho allí. No, es que realmente no se dijo nada malo. Realmente no se dijo absolutamente nada malo. Pero bueno, como digo, o sea, hablo de lo que mencioné yo y a Frey le molestó la manera en que Wender habló y supuestamente tiene otro inconveniente entre ellos antiguo. Bueno, ya eso no me incumbe a mí, no le incumbe a la sociedad y no me quiero ver involucrado en esa polémica. Por acá vamos, amigos, apoyemos al canal. Gracias, Karina García. Muchísimas gracias, Karina. Luis Lugo, según el acuerdo de Ginebra, el diferendo con respecto al exequivo se debe dirimir entre las dos naciones, hermanos, acorde con este acuerdo. No se debería incluir a una tercera instancia. No, fíjate que hay una, hay un pequeño error allí en el acuerdo de Ginebra. Y esto fue, de hecho, eso está en lo que se firmó en el año 1966 y entre los negociadores de parte de Venezuela estaba, no sé si era el ministro de Defensa, no recuerdo, perdón, el ministro de Relaciones Exteriores, creo que era de apellido Barragán, no recuerdo. Yo hablé de eso en estos días. Lo cierto es que él informó que si no se llegaba, y eso está en el acuerdo de Ginebra, por eso es que no se puede aceptar el acuerdo de Ginebra y rechazar a la Corte Internacional de Justicia, porque allí estaba que si no se llegaba a un acuerdo entre ambas naciones, se podría, se podría designar a otras de las instancias que aceptara llevar este caso. Y entre esas instancias estaba contemplado el que terminara en la Corte Internacional de Justicia. Y sobre eso planteado, firmaron el acuerdo. Es decir, si ustedes no llegan a un acuerdo, la ONU como tal puede designar a la Corte Internacional de Justicia. ¿Están ustedes de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Eso fue lo que pasó. Entonces, hay un pequeño, una pequeña desinformación allí, hermanito. Sí podía terminar en la Corte Internacional de Justicia, y eso fue lo que sucedió. Porque no necesitábamos o no queríamos que llegara a estas instancias, pero precisamente fueron Chávez y Maduro quienes llevaron a esto. Saludos a Ale desde Ciudad Bolívar. Ah, ok, entiendo. Gracias. Es que me conecté tarde. Yo no vi al principio. Bendiciones. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Esto me hace saltos de vez en cuando. Por aquí viene otro, lamentablemente, el Pacto Deporte España y luego las acciones fatídicas de Chávez terminó de darle más posicionamiento a Guyana. Saludos a Alex y me encanta, perdón, me encanta el programa. Me entero de la verdad y eres todo un señor por tu vocabulario. Como llevas el programa, muchísimas gracias, señora Lidy Yajaira. Bendiciones. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.